Quiero darle las gracias a mi equipo de trabajo Grimato, mi esposa, mi mamá, mis dos hijos, mi familia. Quiero decirle a todos los padres que están aquí que tenemos que volver a nuestros valores. Cuando tú me cobras por ponerte media espalda, imprétamelo. Cuando tú me cobras por ponerte media espalda, imprétamelo. Tenemos que darle educación a nuestros hijos. La traigo de Colombia y la subo para Nueva York. Tenemos que traer los valores que nos dieron nuestros padres de nuevo. Hoy en día tengo 20.000 cueros, 30.000 camas. De un jepo, un Roll Roy, de un Roll Roy pa' Cap Cana. En cuatro bancos diferentes mi cuenta bacana. Tú no echas lo que yo he hecho, te salieron canas. Para que en un futuro, el futuro sea mejor que el presente. Si en un año no me hago millonario, me doy un tiro. Si en un año no me hago millonario, me doy un tiro. Tenemos que traer los valores que nos dieron nuestros padres. La hierba que fumar, nosotros la tenemos, nosotros la tenemos, nosotros la tenemos. Yo tengo los granos de King Kong, criminal como el Capón. De cerca te doy con un Blue y de lejos con el POM. Yo me buco en mi cuarto porque nací con el don. Y mi coro tiene más hierro que me tal don. Don, déme la menor que estoy bellaco. Yo pago dos millones por tapas y la de tap. Tenemos que darle educación a nuestros hijos. Ven, ven, ven que yo tengo de más. Aquí vendí carros de lujo pa' frontear. Pila de mujeres pa' matar. Pila de vaina pa' quemar. Tenemos que volver a nuestros valores. En alta mar siempre paro moca. Esperando la paz que no hay de ropa. Yo coño, no me quedo con dos. Aunque lo que vendo es purina, ploplo. Recuerdo que me lo bendiga. El que se siente orgulloso de ese dominicano que me haga una bulla. ¡Suscríbete al canal!